. . . . . . . . . ¡Está bien cómodo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? ¿Puedes hacer filmes? Ah... La guarda, doctor. ¿Puedes ver los molos que se hicieron de aquí? ¿Puedes verlo? No hay nadie, ¿no? ¿Cierto? Ay, ¿eh? ¿Cuál es el mejor barco bloqueado? Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!